Son las imágenes que hacen la información el día de hoy. Además, ya han muerto dos personas por el medicamento presuntamente contaminado en el hospital de Pemex en Villahermosa. ¿Quién lo administró? ¿Quién lo compró? ¿Quién es el responsable? Y el dramático rescate de una bebita literalmente tirada al vacío, ya verá de qué se trata. Además, hoy el Senado inicia la discusión para regular la marihuana. Vamos a tener una mesa de análisis, senadoras a favor, senadoras en contra. Y Joe Biden, sí, aunque nadie lo crea, revivió en el supermártel rumbo a la candidatura presidencial demócrata de los Estados Unidos. Pero Bernie Sanders se llevó el premio mayor. California se está poniendo buena la contienda demócrata. Todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana. Desde el Centro de Noticias de Televisa en Ciudad de México. Muy, pero muy buenos días. Hoy es miércoles 4 de marzo. Así arrancamos. Despierta. Toño de Valdés, don Anselmo Alonso, buenos días. Muy bien, gracias don Anselmo, qué poético. ¿Qué hay en el estado del tiempo, Capitán Archie? Querida Dani. Y atención, porque permanecen cerradas las estaciones Hangares, Terminal Aérea y Pantitlán de la línea 5 del metro de Ciudad de México, que como ayer le platiqué, están afectadas por una fuga de combustible que inició el domingo. El servicio provisional de RTP es insuficiente y los usuarios han sufrido, usted se imaginará, para trasladarse. Varias zonas de Tennessee quedaron en escombros por el paso de varios tornados que destruyeron decenas de viviendas, derribaron árboles, dañaron el servicio de electricidad y cobraron la vida de personas. Vamos a la pausa, pero más adelante detienen en... En esa ciudad fronteriza, estos policías recorren las colonias más peligrosas para evitar que los menores sean reclutados por grupos del crimen organizado. A que me estuvieran grabando. Eso, muy bien, Dani. Bien bajado ese valor. Gracias, Toño, gracias don Anselmo. Al regresar de la pausa, ¿qué quiso decir este funcionario de Aguascalientes? En estos segunditos que nos quedan antes de las siete, siempre le presentamos las desafortunadas declaraciones de funcionarios, de profesores. Han caído de todos. El día de hoy nos vamos con el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval. Y nada más lo que ocurrió en la alcaldía Iztacalco, aquí en la capital. Cuerpos de emergencia rescataron entre las paredes de dos casas, de dos viviendas, a una recién nacida, una bebita, que arrojaron al vacío. Pero la cosa no terminó ahí, porque la investigación siguió a lo largo de las horas y llevó a encontrar a otro bebé. Otro bebé abandonado, ahí en la misma zona, muy cerquita. Y aparentemente, por la misma persona. Mientras sigue la investigación, hay 42 pacientes afectados por este medicamento presuntamente contaminado y cuatro de ellos en terapia intensiva. Sus familiares rechazan la versión oficial de que hay dos muertos y aseguran que por lo menos, por lo menos van 14. Bueno, esta tarde el Senado de la República iniciará en comisiones los trabajos para discutir y aprobar un dictamen para la regulación de la marihuana. La Suprema Corte dio de plazo al Senado el 30 de abril para aprobar una ley en esta materia. El anteproyecto del dictamen contempla establecer lineamientos generales para la regulación del cannabis en su siembra, cultivo, cosecha, producción, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, distribución, venta y comercialización. La creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis es el segundo punto del dictamen, del predictamen. Tres, la cantidad de marihuana autorizada para consumo personal aumenta de 5 a 28 gramos para uso de adultos, desde luego. Cuatro, ninguna autoridad podrá detener a nadie por posesión de marihuana para consumo personal hasta por 28 gramos, ya le decía. Ni el Ministerio Público podrá iniciar investigación por esto. Quien fume en un parque, por ejemplo, en un centro comercial o cerca de escuelas, la publicite o la regale, ahí sí podrá ser multado con hasta 3 millones 475 mil pesos. Siguiente punto, las multas van de 86 mil 880 pesos hasta 3.4 millones por violar disposiciones a la nueva regulación, sean las que sean. El siguiente, quien utilice a menores de edad para comercializarla o los induzca a consumirla, irá a la cárcel hasta por 10 años. El siguiente, se prohíbe conducir cualquier vehículo, equipo o maquinaria peligrosa bajo los efectos de la cannabis. El siguiente, se prohíbe que el consumidor final venda o distribuya cualquier producto de cannabis por teléfono, por correo, por internet o cualquier otro medio de comunicación. El siguiente, se podrán establecer cooperativas para la producción de marihuana de uso personal con un límite de 480 gramos al año por socio. La marihuana, la aprobación o no de la marihuana siempre ha sido un tema polémico en todos los países. Desde luego, este no es la excepción. Por ejemplo, algunos estados de la Unión Americana como Nevada, como California, en donde la industria de la venta específicamente ha crecido de forma importante. El consumo de la marihuana existe en este país, existe entre jóvenes, existe en las calles. Entonces, leía yo el predictamen, la distribución, la venta. Más importante, primero lo medista. ¿De entrada a otras legalizaciones o potenciales legalizaciones? No. No, no. Lamentablemente, es una plática, es una discusión que dará muchísimo de qué hablar. Estaremos invitándolas frecuentemente aquí para que nos den la atención. Gracias, Capitán Archie. Seguimos con la información porque el presidente López Obrador informó que rechazó. No de ocupar, no de preocupar por los números en su popularidad. Es importante en Abándaro, en Valle de Bravo, felino, no sabemos de qué se podría tratar, de un león, de un puma, de un tigre, que además ya atacó a una persona, le quitó la vida y está suelto. Ahí están las autoridades de los tres niveles de gobierno buscándolo, pero si... Allá trae pegamento. Y le gusta el béisbol. Son 80 años el 7 de abril. ¿Cómo va la mañanera del presidente López Obrador? Ya que así vas al aire, Paula Rojas, ¿de qué ve el programa hoy? Buenos días, Pau. Bueno, pues ahí estaremos. Gracias, Pau. Vamos a la pausa, volvemos con el resumen final.